Muy buenas, bienvenido al canal ¿Te gustaría tener una skin para ese héroe el que mejor manejas? ¿Te gustaría tener una skin para ese héroe con el que tanto manqueas pero no te importa? Aunque no tienes medio diamante No te preocupes, el Tito Black te soluciona este problema Sorteremos una skin cada semana en este canal por valor de al menos 300 diamantes Y bueno, para participar en el sorteo solamente tendréis que dejar por ahí abajo vuestro ID y game Vuestro link, tendréis que dejar vuestra nacionalidad y la skin que queréis acompañado de un comentario Luego después de hacer esto, suscribiros al canal, darle like y activar la campanita Sortaremos una cada semana y buena suerte a todos y vamos, vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, espérate Bueno, nada chicos, hoy os trigo por aquí la joyita semanal Que bueno, la semana pasada no tuvimos notas del parche Así que bueno, espérate, voy a enfocarme un poquito más La semana pasada no teníamos notas del parche Así que bueno, al final sí que la hemos tenido esta semana No sé por qué la semana anterior no Pero bueno, en cualquiera de los casos Tenemos por aquí las notas del parche 1.4.24 La verdad es que vamos a pasos agigantados Y bueno, la verdad es que, bueno, ahora que lo pienso Quizás no haya habido notas del parche la semana pasada Por el tema de la MPL Porque quizás le podía afectar O si el parcheado allí que creo que va En el momento Pues me imagino que a lo mejor no introducieron ninguna modificación Para que no tuvieran Cambios en ciertos héroes Porque de hecho, la verdad es que hubiera influido mucho La verdad es que hubiera influido mucho Que hubieran metido los buff y nerfs Que os voy a comentar ahora el balanceo de héroes Si lo hubieran hecho durante la MPL Así que nada más, chicos Imagino que esta ha sido la razón de la nota del parche De que no hubiera semana pasada Y ya está, no me enrollo más Solamente vamos a tener balanceo de héroes, ¿vale? No vamos a tener balanceo de campo de batalla Ni nada de eso Así que nada, solamente tenemos aquí balanceito rico de héroes Y nada, vamos a empezar por el punto número 1, ¿vale? Vamos a empezar el balanceo de héroes con Silvana Y nos dice así Silvana aumentó de 300 de HP O sea, 300 de puntos de vitalidad En todos los niveles Defensa física ajustada en 4 puntos en todos los niveles ¿Vale? De momento buffeito rico para Silvana Luego por otro lado tenemos Resolución de caballero Que ahora mismo no me acuerdo cuál era la habilidad concreta Que no era la primera Y ajustó la disminución de defensa física y mágica De 4 a 3,6 en escala de niveles Realmente es un ajuste para mí O sea, ya que por escala de niveles termina teniendo 6 Así que al final es mejor Pero al principio no tanto Así que va siendo escalado La reducción de defensa física y mágica Y luego proseguimos con que el daño mágico infligido Por ataque básico Aumento de 35% a 45% Vale, un buen aumento bastante considerable La han chetado por ahí Luego tenemos Lanza Cometa Ya sabéis, la taladradora La duración de la segunda fase aumentó De 4 segundos a 4,5 segundos Otro buffeito rico, rico, rico Y luego para terminar tenemos Estrangulamiento en espiral Que es el corredor de la ultimate Y de así el daño básico ajustado De 130 a 190 A 150, a 125 Otro buffeazo, pero buffeazo gordo Luego tenemos que la bonificación de daño mágico Disminuyó Del 25% al 20% Bueno, aquí por parte en el feíto Y el escudo se ajustó De 180 a 330 A 225, 340 Buffeito del escudo Y la bonificación mágica disminuyó De 60% a 50% Bueno, aquí tenemos un... Una cosa bastante... Bueno, diríamos balanceada Lo que han hecho ha sido balancear Si no mal recuerdo La ultimate Y pues bueno Para mí ha sido un balanceo Pero vaya, en definitiva Ha sido más buffeo que nerf Porque como hemos visto anteriormente Le han aumentado el HP Le han aumentado la defensa física En todos los niveles El escalamiento El daño mágico infligido De la primera habilidad Los segundos de la segunda Entonces para mí es completamente Esto es un buff Muy pero que muy claro Y bueno, vamos a pasar Al punto número 2 Donde aquí ya tenemos más tralla Y vamos a comenzar con 1-1 Que la verdad es que Muchos de vosotros me comentáis Que la estáis esperando Y dice así Ataque speed growth O sea, la velocidad El crecimiento de ataque De velocidad de ataque En cada nivel disminuyó en un 1% Vale, han disminuido La velocidad de ataque Que va pillando Conforme va subiendo nivel Se ha disminuido Un 1% Por cada nivel que sube Luego tenemos Agujas en flores reducido El daño básico En 50% En todos los niveles Vale Y luego ballesta de espiga Que era la última Si no me equivoco La bonificación Física de ataque Disminuyó De 75% 63% Y se aumentó La velocidad de movimiento En 10 Bueno, realmente Lo único que han aumentado Ha sido la velocidad de movimiento En 10 Y ya está Porque el resto El resto ha sido Un nerf bastante claro Así que nada Nerf claro para 1-1 Eh, nada Vamos a proseguir Eh, tenemos fascia Defensa física aumentada 2 en todos los niveles Vale, de momento Buffetito por ahí Y luego tenemos Maldición de cuervo Aumenta la duración Del efecto de ralentización De un segundo 1,6 segundos Ojo que ese 0,6 segundos Puede parecer que no A lo mejor muchos A lo mejor muchos pensáis Que esto no tiene relevancia Pero sí Luego Luego sí que se Nota bastante Esos 0,6 segundos En el campo de batalla Luego, eh, tenemos Impacto energético Eh, que dice así Daño ajustado Daño básico ajustado De 400 a 600 Y de 450 A 450 a 600 Realmente lo que le han añadido Le han aumentado Es la parte baja O sea, el mínimo de daño Que hace Y dice así La bonificación mágica Disminuyó de 180% A 145% Pero aquí es donde te la meten Así que realmente Por aquí Nerfeíto Y luego tenemos El golpe aéreo Emplumado De daño básico aumentado En 100 en todos los niveles Y la bonificación mágica Disminuyó de 180% A 160% Bueno, para mí Va a ser un buff Para mí Fasha va a ser un buff Más que un nerf La verdad Por el tema De que para mí Esos 0,6 segundos De inmovilización Son muy Pero que muy Pero que muy Primordiales La bonificación Pues bueno Es una bajada Por un lado Del 35% Y del otro Del 20% Pero bueno Nada que no se pueda Compensar Con un poco Del daño básico Que le han aumentado En cuanto a las habilidades En sí Pero bueno Y también le ha aumentado Defensa física Y los segundos De inmovilización Que para mí Es de lo más importante Así que nada Vamos a pasar a Masha Que Uy Me he tapillado Que dice así Ahora cuando Masha Usa los elementos Por cierto Hay muchos que me preguntan Que cuando sigue el reward de Masha Pues muy probablemente Vale Pequeño inciso aquí Pequeño inciso El reward de Masha Muy pero que Muy de Masha Digo de Fasha Muy pero que muy probablemente Salga el mismo día Que salga Link Como ya sabemos Muntun suele Preponderar a que cuando Saca un héroe nuevo Suele meter un revamp De por medio Vale Para que Bueno Para que no solamente Se La gente tenga la concepción De que Ha salido un héroe nuevo Sino que Han salido dos héroes nuevos Porque entre uno Que es reworkado Y otro que sale nuevo Pues da la concepción De que tienes dos héroes nuevos Y la gente Pues bueno Se tiene que dejar más el dinerito Si quiere pillarse a los dos Así que Para los que me preguntáis Si no me equivoco Sale el mismo día Que sale el link Que es el día Es el día El martes que viene Que ahora mismo Lo digo Cuando es O no O el jueves No se si El día 7 o 8 Por ahí más o menos El día link Si no me equivoco Vale De todas formas Podéis buscar la fecha Por ahí que la encontré fácil Y bueno Proseguimos Masha Ahora cuando Masha usa los elementos Del equipo De equipo O sea Cuando se compran los ítems Meteorito de oro rosa Vale Ya sabéis La espada está Luminiscente Y alas de reina Vale Las alas Son las alas sangrientas Ya sabéis Esas que Os permiten aguantar Cuando Cuando vuestra salud Cae por debajo del 40% Si no me equivoco Eh Dice así La pasiva única Del equipo Se activará Según el HP total De las tres barras O sea Tiene en cuenta Las tres barras Lo que por ejemplo Tú te compras Las alas sangrientas Y te tiene En cuenta El efecto A partir del 40% De la primera barra El 40% De la segunda Y el 40% De la tercera Son cosas Bastante Bastante distintas Entonces Os digo que Que lo tengáis en cuenta Vale Que Que esto realmente Para mi yo diría Que es más Un nerf Que un buff Porque creo que antes Tenía en cuenta Las tres barras Y si ahora tiene en cuenta Todo el total Del HP Podríamos decir Que esto es totalmente Un nerf Indirecto Para Masha Nerf indirecto No directo Indirecto Así que Bueno Yo la verdad Es que Masha Pues no si participe De Masha No me mola demasiado Lo que viene siendo Masha en si Así que bueno Me da un poquillo igual Pero bueno Nada Vamos a pasar Vamos a pasar al punto Número 3 Y vamos a empezar Por aquí Con Grok Vale Grok Que como ya Yo ya me lo esperaba Que esto iba a acabar Tanto temprano Ha sido al final Más temprano Que tarde Y de así Poder de la naturaleza Ya sabéis La primera habilidad El castañazo mortal Daño básico ajustado De 340 Más nivel de habilidad Por 60 A 240 Más nivel de habilidad Por 60 Realmente Casi que lo han dejado Con el mismo daño Que tenía Que tenía antes Lo han dejado Casi con el mismo daño Que tenía antes Pero manteniéndole El aumento de cooldown Así que bueno Para mi es un nerf Que me duele bastante Pero que bueno Que yo creo que Se puede vivir Se puede vivir Aún así Se puede vivir con Se puede vivir Con este nerf Creo yo Ya veremos Y ahora no me lo van a dejar Muy en la B Me voy a tener que ir A pillar a B El risco del reward Y luego por otro lado Tenemos a Kufra Desclasificado Bueno desclasificado No Prácticamente lo que han reducido El HP Básico Por 80 Si no me equivoco Vale Si no me equivoco De todas formas Lo voy a Lo voy a comprobar Si vale Es que ha habido un fallo Habido un fallo aquí Pero realmente Lo que se refiere Es que le han reducido El HP básico En 80 puntos de vida Vale Nada Pero seguimos Maldición de hechizos La bonificación De daño Del daño básico Disminuyó Del 8% Del HP máximo Del objetivo Al 6% Del HP máximo Del objetivo Vale Aquí le han pegado Un nerf considerable Que si no me acuerdo Maldición de hechizos Era la pasiva Vale En la cual Tú le lanzas ahí Ya sabes La La cartita Esta así voladora Que bueno El trozo de venda Prácticamente Se lo lanzas Y luego te vuelve A ti en forma de vida Así que eso Lo han nerfeado Así que nerfeito Rico para Kufra Luego tenemos Digi Tiempo inverso Ahora estabilidad Puede eliminar Todos los efectos Negativos Tiempo inverso Si no me equivoco Era Bueno Tiempo inverso Era realmente La ultimate Creo Era la ultimate Verdad Y ahora estabilidad Puede eliminar Todos los efectos Negativos Bueno Eso creo que ya Lo hacía antes Creo que ya Lo hacía antes Pero No sé ahora Por qué lo están incluyendo Pero bueno En cualquiera de los casos Si incluye algo Diríamos que Digi es buff Así que ya está Lo consideramos como un buff Y ya está Y luego por último Tenemos a Baxia Unidad de escudo De Baxia La duración del efecto De aturdimiento Al golpear el objetivo Disminuyó De un segundo A cero con cinco segundos La duración Del efecto De aturdimiento Al golpear el objetivo Seguirá Siendo la misma Bueno Es que aquí Hace una contradicción Muy grande Luego dice La duración Del efecto Ah vale Vale Del efecto De aturdimiento Pero entonces Es que O sea Realmente es lo mismo Se está contradiciendo La propia Nota del parche Pero bueno Me imagino que ahora Ha sido un fallo De los de Muntun Que se habrán Rallado ahí un poco Pero consideraremos El buff El nerf Que nos dice De que le bajan 0,5 segundos Realmente Lo cual Me extraña que nerfeen A Vaxxia Porque lo que tendrían Lo que tendrían Que hacer Es buffearlo Porque Nadie quiere Nadie ahora mismo Está dispuesto A llevar a Vaxxia Así que yo creo Que lo que debería hacer Es buffearlo Pero bueno Los de Muntun Sabrán lo que hacen Así que nada Chicos Con esto Terminamos Las notas del parche 1.4 1.24 Y nada Espero que hayáis disfrutado Mucho Estas notas del parche ¿Vale? Espero que Que os hayan servido Mucho Y todo este tipo de cosas Y nada Ya sabéis Me podéis dejar Por abajo Por los comentarios Nada Lo que opináis Y todo ese tipo de cosas Y ser que tenían Que nerfear O buffear a alguien Y ya sabéis Todo ese tipo de cosas Que siempre me dejáis por ahí Y nada Como ya sabéis Tenéis por ahí Por abajo Por los comentarios En mi Instagram Por si me queréis seguirme También lo tenéis en la descripción Y nada Sabéis Tenéis el recuadro rojo Por ahí Para abajo Para suscribiros La campanita Para activar Like y Youtube O sabéis Cada vez que saqué Un nuevo vídeo Y nada Como digo Siempre recordad Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!